Tu compañía es un honor, gracias por tu atención. He tenido la suerte de que me acompañe, me ha costado mucho tiempo porque no es habitual que ella cante, pero por favor, aplaudan también a la señora Patricia y vamos a cantar juntos una canción de este disco que se llama El privilegio de amar y se la vamos a dedicar a todos ustedes. Si les gusta, llámenos porque está incluida dentro del disco. Vamos allá. ¿Qué podré decirte en el corto tiempo en que se vive una ilusión? ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretengo enseñarte lo que es el mundo, me falta también. Pero vale la pena disfrutar cada día porque me has regalado el privilegio de amarte. Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas. Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Serás del tamaño de tus pensamientos, no te permitas fracasar. Lo más importante son los sentimientos y lo que no puedes comprar. Y cuando llegue el momento en que tú sola quisieras volar, aunque no estemos juntos, estarán los recuerdos que con solo tenerlos volverás a vivirlos. Y si no llega lo que esperabas, no te detengas, jamás te arrepientas. Pero sobre todas las cosas, nunca te olvides de Dios. Pero sobre todas las cosas, como te quiero, mi amor. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.